El prepucio del corazón Muchas veces nosotros quizás nos hemos preguntado que es el prepucio del corazón Deuteronomio 10 16 dice Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra serviz Quizás hemos leído este versículo muchas veces pero nunca le hemos puesto la atención que requiere para poder entenderlo Muchos quizás nos preguntemos que es el prepucio del corazón Yo quiero decirles que este es una parte de nuestra conciencia que se va engrosando y se hace más sensible por el pecado, por la maldad y por la incredulidad Que son cosas que hemos heredado de Adán y que hasta ahora están en nuestra naturaleza de humanos Quiero decirles que es necesario que el prepucio sea removido y cambiado por una conciencia reformada Ya que del contrario va a ser un tapón que impida el fluir de Dios para nuestra alma Por eso Dios nos llama a circuncidar nuestros corazones para que la vida y la santidad de Dios se puedan manifestar en la renovación de nuestras almas La conciencia que rodea el corazón se va corrompiendo, produciendo incredulidad y la corrupción no solo proviene del pecado, de la iniquidad y de la rebelión Un corazón quebrantado o herido también se corrompe Las emociones destructivas como la envidia, los celos, la amargura, entre otros son factores importantes que corrompen el corazón A mayor corrupción mayor será la incredulidad y la falta de fe Este prepucio en la conciencia es un verdadero lente de oscuridad que hace que la gente vea distorsionado Hace que desconfiemos de todos Un corazón en esta condición está de muchas maneras bloqueado y no puede confiar ni aún en Dios Su boca puede decir que lo ama y que le cree Pero sus hechos y el fruto de su vida demuestran que solo confía en el mismo y en sus propios razonamientos Tito 1.15 dice Todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos nada les es puro Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas Toda esta corrupción se convierte en densos velos que impiden que la gente vea a Dios Nosotros fuimos creados para ver y disfrutar a nuestro Hacedor Jesús es la imagen del Dios invisible y cuando nos convertimos de corazón Él se manifiesta y permite que le veamos 2 Corintios 3.15 al 18 nos dice Y aún hasta el día de hoy cuando se lee a Moisés el velo está puesto sobre el corazón de ellos Pero cuando se conviertan al Señor el velo se quitará Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad Por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por Espíritu del Señor Entonces cuando el velo es quitado el Espíritu de Dios viene a nosotros Y nos da la libertad de mirarle a caras descubiertas Para que de esa manera podamos ser transformados a su misma imagen No olviden suscribirse al canal y nos vemos en un próximo video Dios les bendiga